Dices cosas que no puedo comprender En medio de la noche me preguntas Con pavor hay cosas que es mejor no preguntar Y respuestas que es mejor no dar Es cosas que no puedo ver Y en medio de todo lo que importa es Que hay cosas que ya no puedo hacer Ya no puedo hacer Ya no puedo hacer Ya no puedo hacer Hay cosas que es mejor no preguntar Y respuestas que es mejor no dar Es cosas que no puedo ver Y en medio de todo lo que importa es Dices cosas que no puedo comprender Y en medio de la noche me preguntas Hay cosas que es mejor no preguntar Y respuestas que es mejor no dar Es cosas que no puedo ver Y en medio de todo lo que importa es Que hay cosas que ya no puedo hacer Ya no puedo hacer Ya no puedo hacer Ya no puedo hacer Hay cosas que es mejor no preguntar Y respuestas que es mejor no dar No hay cosas que no puedo ver Y en medio de todo lo que importa es Y en medio de todo lo que importa creo